toda la carne al asadero dios los cría y ascona los juntan a que sepa ascona es el productor de qtb el único programa especializado en música urbana del país y yo se compró una mercedes-benz que por los sueldos que pagan ese programa de digital 15 mira la fotografía por favor porque en efecto si ascona es el productor del programa y quienes están al lado ahí veo a dj sammy jen que sabe que yo también la confundo pero sólo el otro día estábamos hablando de quién es su manager de quién no es su manager el productor musical quizás sea producto pero no manager ella es indomable me dicen que se muere en este caso yo lo que sí escuché una vez que él está invirtiendo en el proyecto de ella y realmente no sé si es su manager en sí pero él cada vez que ya va a tocar o algo siempre está por eso eso fue lo que él quiso que tenemos como tres días diciendo que ellos regresaron yo no quiero pensar que ellos volvieron por un asunto comercial nada más creo y mi corazón se va a romper entonces hagamos algo vamos a llamar a las cosas pues vamos a llamarlo a jay jay bájamele la música que no se oye bien claro que que rascona con dj sammy y patica seca será un programa especial contesta para no volarte ascona que subo a las cosas pero fue un programa especial especial para q tv porque ellos graban para la semana completa y yo tengo viendo esta foto hace unos días y sí creo que fue un programa especial para jay lynn y que también tiene que ver con dj sammy o alguna entrevista ok si no lo coge dj vamos con ya me lee ya y cuál es cómo se escribe ya me lejos en el vete echando un cuento ya me llegué ya lo que sí no entiendo cómo es que a las mujeres de ahora dije que dj sammy su crón es que se llegue puede que dj sammy sabe como tan cosita bien pero bueno para desgazado está más flaco porque delgazado y amor de hecho como tú estás ya milen amor estás en vivo en los dueños del circo no digas mala palabra hija hay pero porque tú haces eso tú eres más fuerte es que estoy investigando algo mi amor y dije ascona no me coge el teléfono queremos saber por qué ascona ha juntado a dj sammy con patica seca patica seca como que se llama y tú eres la figura principal femenina de q tv tú tienes que saber así que habla claro bueno pues déjame decirte que yo estuve fuera del país de diciembre y las últimas grabaciones del programa antes de irnos de vacaciones a tener pues yo no participe e incluso me enviaron la promoción pero yo no estuve ese día no estuve en esta grabación entonces van a meter a yailin por ti bienvenida a ser a yailin no ellos estaban haciendo un programa especial y la promoción de los premios q de música urbana pero lo que te quiero decir es que el día que se hizo ese programa yo no estuve lo que nosotros no regresamos a grabar hasta enero entonces ya eso pero no se enteró si están juntos si estaban para un programa especial entonces y con relación también a los premios correcto sí que los premios q un programa especial donde yo estaba participando referente a los premios q ahí está haciendo algunas promociones que estuvo el mayor que igual crey si chivala y algunas cosas que yo subía hasta mis redes pero es referente a los premios q y si ellos estuvieron en el programa mi participación no fue si fuego no sé si fue junto porque como te comento ya precisamente las últimas tres semanas no estuve en las grabaciones están juntos y ya se está tocando el vientre cuidado si está preña diablo los faranduleros se inventan cosas y especulan ya milete queremos mi amor felicidades para la vida que trae cumpleaños sí pero está ebria no bueno lo que según vemos es que es alguna publicidad para los premios de q tv que parece que sí se van a realizar y eso fue lo que yo escuché que dijo ya milet esperemos que estén juntos los únicos premios de música urbana especializado nada más para la música urbana actualmente que nice